Así se realiza la entrega de 25 camas de terapia intensiva, completando el lote de las 33 unidades adquiridas por la Gobernación. Estas estarían destinadas a completar la labor que se realiza en la Sala COVID. Estamos haciendo la entrega de 25 camas para terapia intensiva. Son camas eléctricas de cinco movimientos. Tienen diferentes movimientos como la altura, el tren del embol, movimiento de respaldo, así también los movimientos para la rodilla. Son exclusivamente camas para terapia intensiva adulto. También cuenta con colchones articulados, que son los de abajo, los azules. Estos son totalmente articulados, especialmente para estas camas, y vienen con sus colchones anti-escaras. Por su parte, el Gobernador justificó la llegada de este material en esa fecha, debido a que la demanda mundial es importante, y en tanto, lo solicitado fue en marzo. Hemos adquirido para el Hospital Regional San Juan de Dios, para la Sala de COVID. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, y este es parte del equipamiento que está llegando. Primero, hemos instalado un conjunto de unidades de terapia intensiva, con los monitores, con las camas, con los respiradores que inicialmente nos entregaron, y ahora estamos trabajando para completar 33 unidades con todo este equipamiento. Todavía nos resta recibir a fin de mes 20 monitores multiparamétricos que completarían ese lote, y estamos a la espera también de incrementar el número de respiradores que se requieren, para que podamos, en el Hospital Regional San Juan de Dios, llegar a la meta de tener 50 unidades de terapia intensiva en las próximas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!